Buenas tardes a todos y bienvenidos a este último acto, el primer es la Lombia de Navio, donde vamos a hacer la entrega de trofeos a los ganadores en cada categoría. Como todos queréis marchar para casa, vamos a empezar ya y vamos a empezar con la categoría Junior. En la categoría Junior vamos a dar tres premios y vamos a empezar por el tercero, que es Oscar Bueno. Me juega el trofeo, Porfirio Iglesias, presidente de la Federación de Policomovilismo del Principado de Asturias. Oscar Bueno. Vale, lo vamos a dejar por aquí por si aparece Oscar Bueno. Segundo clasificado de la categoría Junior, Marcos Blanco. Entrega de trofeo, Gonzalo García, miembro de la Estudiría Castellón Motor Club. Y primer clasificado y ganador de la categoría Junior, Omar Muñiz. Trofeo de la Gaña, entregado por el matrimonio de deportes, Manuel Peito. Vamos a seguir con el primer local, que es José Ramón Monteserín. Entrega del trofeo, Paloma García, representante de EF Navia. Trofeo de Casía Motor. Clase 1, quinto clasificado, Daniel Fernández. Trofeo de Caza Rural, que entrega Porfirio Iglesias, presidente de la Federación de Automovilismo del Principado de Asturias. Daniel Fernández, quinto clasificado. Cuarto clasificado, trofeo de Café La Bolera, Alfonso Iglesias. Entrega trofeo, Gonzalo García, miembro de la Estudiría Castellón Motor Club. Tercer clasificado de la clase 1, trofeo de Escándalo. David Vázquez, entrega trofeo, Manuel Peito, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Navia. Segundo clasificado, Enrique Carceo, recibe trofeo de Lula de Asistencia, de Paloma García, representante de EF Navia. Y primer clasificado, y ganador de la clase 1, Raúl Bralla. Recibe trofeo, de Porfirio Iglesias, donado por Automóviles Blanco Motor. Primer clasificado, o primera clasificada en el apartado de Féminas, Elena García. Entrega trofeo, de Río Mayor, Gonzalo García, miembro de la Estudiría Castellón Motor Club. Clase 2, comenzamos con el quinto clasificado. Trofeo de Casa Cecilio. Quinto clasificado, Marcos Valdés. Entrega trofeo, Marúl Feito, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Navia. Cuarto clasificado, trofeo de Las Palmeras, Diego San Pedro. Entrega trofeo, Paloma García. Fácilmente, fácilmente. Entrega trofeo, trofeo de Mara Paz y Mara Iglesias. Entrega trofeo, Porfirio Iglesias. Entrega trofeo, porfirio Iglesias. El trofeo de los colegios clasificado, es donado por la cervecería Capacío. Y es para Faucino Cibero. El ganador de la clase 2, trofeo de Saúl de Villapébre, Laio Fernández. El primer trofeo, Marúl Feito, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Navia. Entre los trofeos no habituales que vamos a dar en esta edición, está el primer clasificado del modelo de coche más representado en estos lados. Como habréis visto, es el trofeo de la X, y otra vez más, el premiado es Faucino Ontero. El segundo trofeo, Caminera Jesús. Entrega hasta una gracia de representante del modelo de Navia. Vamos con la clase 7. Quinto clasificado, Fernando Ouro. Recibe el trofeo de Caja Rural, de manos de Porfirio Iglesias, presidente de la Federación de Automovilismo Municipal de Aquino. Cuarto clasificado, Velasmino Iglesias. Recibe el trofeo de Agostado García, trofeo ganado por Radio Luz de Navia. ¡Veis! ¡Veis! A ver, algún amigo de... que se lo dice, de la vida. Perfecto clasificado, trofeo ganado por Otá Canero. Joaquín Payer. Recibe el campeón de coche de la Comisión de Navia en el Nuevo Cienciano. ¡Veis! ¡Veis! Segundo clasificado de la clase 3 Trofeo de Casa Severo Segundo clasificado Jorge Sanz Segundo clasificado de Coloma de la Cía Representante de Ezequiel El ganador de la clase 3 Roberto Rodríguez Presidente de Macri de Constitución de Santa María De mano de Cupidio Néstor Otro de los premios no habituales Que vamos a dar es al primer tracción trasera De nuevo es para Joaquín Vallés Presidente de Macri de la Cámara Para la clase 4 Ante el bajo número de participantes Hemos decidido dar a los dos primeros Con lo cual el tercer clasificado Es Jesús Marcos Segundo clasificado de la clase 4 Trofeo de Banco Santander Pedro Rodríguez Defiende el trofeo de Paloma García Representante de Artinale Y primer clasificado de la clase 4 Trofeo de Muebles Marzol Borja Gácer El gran trofeo de Muebles Marzol Presidente de la clase 4 Y por último vamos a terminar con la... Con el torfeo de la clase 4 La explicación de los 10 primeros